¿Qué es el Deporte de la Secretaría de Deporte? Así que yo creo que la idea es un poquito ir de a poco llegando a eso, que la ciudad tenga reconocidos los deportistas, los deportistas importantes, hay mucha gente que hace deporte y de alto nivel acá, así que la idea es reconocer a los deportistas, ayudar a los clubes a crecer, hacer actividades recreativas en todos los barrios, porque yo creo que el tema de la convivencia es muy importante y el deporte y la recreación tienen un rol muy importante. ¿Cómo lo ves Alberto para este nuevo gobierno? Bueno, realmente tiene una propuesta convincente y realmente atractiva, así que por eso yo también me quise sumar a esto, porque realmente me parece una persona de bien, que le puede dar mucho a la ciudad y yo creo que también la ciudad necesita gente nueva, nueva para trabajar, con nuevas ideas y que en pie un poco levante toda esta situación, la cual yo creo que la gente lo necesita y más que nada se lo merece. Y Alberto, ¿cuenta con el apoyo de Wiener y además el gobernador electo Miguel Lifchi? Claro, la idea es también, yo estoy trabajando hace tres años con la Olimpiada Santa Fecina acá en la zona, con los programas de la provincia, así que esperemos, por lo menos se comprometió a tener respaldo, lo vamos a necesitar, la provincia al socialismo, al deporte, estos cuatro años le ha dado mucha importancia, lo ha hecho crecer mucho, Santa Fe salió subcampeona, para tirar un dato de los torneos de Vita a nivel nacional, debajo de Buenos Aires, por arriba de Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, así que le han dado una importancia relevante al deporte, al deporte social, al deporte escolar, al deporte de base, el cual tenemos que tener en cuenta esto, los chicos a través del deporte aprenden reglas, cuando aprenden reglas, justamente la vida te pide reglas permanentemente, así que yo creo que es sumamente importante que trabajemos esta área, esta faceta a nivel social. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, a ti. Gracias.